Hola gente Bienvenidos abriendo huevos Sorpresas A mía le llegaron huevos Mira Wow, muchísimos huevos Vamos a estar abriendo huevos, sorpresas Vamos a empezar abriendo primero A ver, lo operamos todo así Así Wow, va a tocar alguna sorpresa buena Algo muy divertido No, pueden salir gemelos Gemelos, wow, gemelos Como te tocó Ah, repetido, sí, repetido, repetido Puede tocar repetido, sí Mira si todos salen repetidos Wow Vamos con el primero, a ver Mía Que va a abrir primero, a ver que toca No, no, puede tocar algo muy bueno, a ver Wow, no, mirá ¿Qué tocó? Mirá A ver si se ve Como Como una moto Motocicleta ahí con alas Wow, bien, papá Feriu ahí va a abrir uno, a ver Así se abre un huevo en Pascua Así se abre un huevo, sorpresa A ver Siempre mi papá está loco Sospechoso No, muy bueno, mirá lo que es Tipo, como Un dragoncito, no, muy bueno Muy bueno Wow, como un Pokémon Puede ser, puede ser como un Pokémon también A ver que le toca a mí, ¿eh? No, otra motocicleta De otro color Bueno, bueno La segunda, la segunda motocicleta No tenés suerte, no tenés suerte Que están tocando motocicletas Voy a intentar abrirlo por la mitad A ver, mirá, justito la mitad Muy bien No, muy bueno lo que me tocó Mirá, mirá Este sí que está muy bueno Este sí que está muy bueno, mirá No, muy bueno Una sirenita ahí, ¿eh? Le gusta, si te gusta Por favor, dale like al video Apoyen a mí ahí en este video Así Perfección Quizá te toco otra sirena Creo yo Wow, un dinosaurio, ¿no? Muy bueno el dinosaurio ese Muy bueno Si me toca una motocicleta Nos podemos ir a dar una vuelta, ¿no? A ver Puede ser Puede ser Puede ser A papá le tocó un avión No, mirá que tocó un avión Súper grande Es súper grande Mirá, me gustó mucho Los tambores A ver, mía Le va a tocar No, mirá que bueno Un juego de la memoria Un juego de la memoria Le tocó Debe ser el mejor Seguro debe ser el mejor No, repetido La sirena Otra sirena Bueno Dos sirenas Dos sirenas No, muy bueno Mirá todos los juguetes No, buenísimo Dos motocicletas No, la sirena fue lo mejor Fue lo mejor Me encantó la sirena Me encantó Me encantó Muy buena Muy buena Y encima dos sirenas Dos, no solo una Gente, si te gustó el video De like Suscribite Suscribite Puede haber segunda parte Segunda parte Y dale manita viva Muy bien Va a haber segunda parte Nos vemos en el próximo video Los quiero muchísimo Chau 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 Chau